Manejan a los que nos manejan. Les dicen el cómo, el cuándo y el dónde de sus mensajes. Algo en principio muy serio, aunque todo empezase con una sonrisa, esta sonrisa, y un chiste. Kennedy en los 60 y Reagan en los 80. En el caso de Reagan, la diferencia es que era un candidato menos político y más comunicador. Políticos con humor, que manejaban su imagen, su actitud y sus apariciones en televisión. Cada gesto importaba, entonces igual que ahora. Sobre todo la gente se queda con sensaciones, con percepciones. Es decir, si el candidato o el presidente del gobierno estaba seguro o no, estaba convincente o no, estaba tranquilo o no. Pero ha tenido que venir otra sonrisa mayúscula para dar un giro más a la comunicación política. Ahora lo que se lleva es el storytelling. Es que es la técnica del relato. Es decir, cómo los gobiernos, cómo los partidos utilizan, digamos, un hilo narrativo, una forma de contar, de comunicar, de proyectar, de narrar, digamos, las políticas públicas, los proyectos de país, la candidatura de un determinado político. Y los nuestros se aplica en el cuento, se muestran cercanos, humanos. Puedo decir por experiencia, te acercan a gente que seguramente... Sabemos que Pachi López acaba de escuchar esto, que Urcullu se interesa por el Bloody Sunday, o que Basagoiti también baila al ritmo que le dicta su equipo de comunicación. Así que atentos a estos rostros, porque a buen seguro muchos de ellos estarán detrás de la última aparición del político de turno, intentando construir una historia agradable. Comunicación sin descanso 24 horas y multiplataforma son las nuevas vías para conectar con un nuevo tipo de lector.